Buenos días amigos y amigas, de nuevo aquí en Bruselas en el Parlamento Europeo, en vuestro Parlamento. En esta semana marcada por esa actualidad política que se está desarrollando un poco más allá en los locales de la Comisión y del Consejo. Esa reunión para ver si finalmente qué pasará con ese acuerdo que nosotros llamamos de la vergüenza entre la Unión Europea y Turquía sobre los refugiados a los que en un principio se trata como la mera mercancía que se puede devolver sin tener en cuenta que son personas. Ayer nos manifestamos allí con otros colegas y con muchos ciudadanos en lo que hemos denominado esa campaña de los días negros de Europa, de la vergüenza que arrastramos por causa de esos gobernantes que no tienen ninguna sensibilidad humana. Vamos a esperar y vamos a presionar y vamos a ver qué es lo que sucede en esa cumbre. Pero también quería hablaros de un tema que seguro que os preocupa, que es la cuestión del TTIP, ese tratado internacional entre Estados Unidos y Europa para liberalizar el comercio. Por fin tuvimos aquí una audiencia específica dedicada a eso y fue dentro de la Comisión de Agricultura a la que yo pertenezco. Dos personas que están en la negociación intentaron tranquilizarnos. Nos dijeron que naturalmente Europa no va a rebajar los estándares de calidad de los alimentos ni va a permitir que se introduzcan aquí carnes con hormonas o alimentos transgénicos que en cambio sí que están autorizados en los Estados Unidos. Se intentó relativizar la importancia de aquel informe, recordáis aquel informe oficial de los Estados Unidos que dice que en el campo de la agricultura Estados Unidos siempre saldría muchísimo más beneficiada que Europa. Se nos dijo que ese informe estaba mal, que ese informe no respondía a la realidad, que ese informe contemplaba parámetros que la Unión Europea nunca iba a contemplar y sin embargo no se pudo desmentir que fuera lo que es un informe oficial de los Estados Unidos que dicen las cosas muy claras. Balones fuera, palabras muy vagas, no hubo contestaciones a preguntas muy concretas. La verdad es que si la audiencia debería habernos tranquilizado lo que hizo fue todo lo contrario, nos dejó mucho más preocupados. El Tratado de Libertad de Comercio entre transatlánticos, Estados Unidos y la Unión Europea es en estos momentos desde nuestro punto de vista una auténtica amenaza que puede hacer socavar nuestros estándares sociales, medioambientales y sanitarios. Y vamos a estar vigilando y desde luego no nos vamos a dar por contentos con este tipo de explicaciones que ya digo que no aclararon absolutamente nada. Seguiremos muy alertas aquí en el Parlamento Europeo en Bruselas, en vuestro Parlamento.